Karim, inaugurando la mañana de domingo, mano a mano. Karim, 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 mano a mano. Se encuegó Morita, mano a mano Tercera de la mañana Está pelado Morita Mano a mano No largo la de ella Me creo que la trae viva No, ella la larga Vikingo y Karim Por la cuarta de la mañana Menta, menta, menta Ay, ay, ay Mate, mate Mate la vikingo Mate la vikingo Mate la vikingo Mate la mijo Está pelado Morita Morita A las 5 de la mañana Se ha abierto este mierda la perdió? ahi no la veo la perdió matela morita matela morita vieja no mas matela morita matela matela tranquilo matela morita matela matela oiga mas nada se encuevo? o la agarró se encuevo carini viking por la numero 6 de la mañana con esta nos vamos agarre por la pradera agarre por la pradera no 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 ahi no 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 Karim La sexta de la mañana La cuarta que agarramos